Música Saludos a todos, Martín, saludos, saludo, saludos, 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 saludos. Vámonos de la mano, primero de todo, un saludo, bueno, no, para hoy en casa, y la felicidad de tenerlos reunidos aquí, y que Marcelo nos cumpla muy feliz. Gracias, Marcelo. La veo muy animadita, se ve como jovencita, la veo muy bien, y se ve muy bien semblante. Muchas gracias. Gracias, gracias, señores, compañeras, señores, la ofreza, sacando.